raza pues aquí llegamos a vado hondo miren la moto lo dejamos allá atrasito y seguimos a la verga si la de uno mames para los que no quisieron venir los que se fueron al verde pues se pelaron el camote porque acá está más perro que en el verde plebe y ahora cuando estamos llegamos un clavado mortal por parte de la clavadista soraya jiménez raza está bien pasado de lanza miren más que quiero grabar ahorita que que se aviente esperando que bajen a la verga güey a su madre se aventó allá de arriba güey no mames ahí ya salió pues así está el rollo placer está criminal para venir a pasar el día para que cooperen para la carne asada es que cooperen a pocho así es así es que cooperen los piofosos porque nomás les dicen cooperar y no no aplica no aplica no aplica nada pero si los invitas qué pasa qué tal invita el gollete los plebes no falta ni uno chaval así que pónganse las pilas por favor el ingeniero no puedo opinar nada porque el ingeniero no los conoce ingeniero güey va llegando dice que va llegando pero son alimaña ingeniero son alimaña vamos a subir por aquí por donde viene una señora y vamos a ver qué rollo para arriba y ahorita ver qué rollo plebes está bien padre la neta como la vez mira alberga para los niños y para los adultos se me toque aventarme así con ropa aquí también está hondo a paridad pues hay para arriba más más cascadas y no voy a grabar nada porque no traje ni mi tanga ahí está una y luego aquí va un caminito así y sale otra quizá tal la más bonita ya está gracias muchas gracias gracias pues ya oyeron con su chingada madre ni cuando voy a caminar hago este ejercicio hay un caminito mire y poner un caminito para arriba para la otra para arriba muchas gracias higa como pueden ver la raza bien amable aquí le indicándonos y pues se agradece no se agradece la amabilidad la hospitalidad que le brindan alto raza no me lo van a creer pero acá está más chido para mire para pasar esto otra cascada mire acá está más chido para pasar el día mire mamá relax para que se traigan a la querida cabrones para que se traigan a la querida a la otra no sé a la concubina no la esposa no tiene no 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 sé no no tengo qué padre raza nos comentan nos comentan unas amigas aquí que que si pagamos 30 pesos que tenemos que aprovecharlos que porque que arriba dicen las morras que arriba se siente más bonito digo que arriba está más bonito pues se los juro que yo prefiero abajo voy a grabar todo género nos trajimos oxígeno hijo de su madre aquí qué perro está grabando mi teléfono hoy hijo de su madre vamos hace ejercicio y le digo que no lo voy a grabar todo a la verga más escalera vamos vamos a la verga no vamos a subir wey vamos a subir wey vamos a subir esto ahí está la caca hay que le ganas chaval hay que le ganas chaval hay que le ganas ingeniero con ganas si está pesado raza eh ah se rallan wey si los dos es mismo también vengan que vengase despacio que despacito, despacito despacito de la puta del marmo de ahí viene el ingeniero que apenas viene Uy me llega a salir a los ojos y el ingeniero ya es para afuera porque es que lo bueno es que nos vamos a agarrar una puesta más para que agarres ahí desmoron ahí va corriendo el arroyo miren hay un toque que me dice mi amor vamos a hacer que sí vamos a ocurrir que me dejemos ver por mi cáncer Raza créanme ay wey acá está el cascado por abajo créanme que está perrón la neta están perdiendo mil veces mejor mil veces bueno no tantas que si quiero el único peor que para nosotros nos queda lejos de Mazatlán de Mazatlán aquí son 150 km 360 km pero miren a poco no vale la pena eh vale los 30 pesos que pagamos valen totalmente la pena se larga el pueblo se le va a perder y van a echar la patrulla jajaja qué bonito anda miren está mejor aquí que abajo el pocho irán aquí para los niños la de esta otra cascadita pero pues la neta está muy padre calidad calidad vamos a ver cómo está el agua si está helada o qué rollo está sabrosona Raza pues me despido con estas imágenes soy su compa Luque los quiero mucho los quiero ver triunfar les deseo muchas rutas muchos caminos por recorrer muchas experiencias más buenas que malas que a todos nos va a pasar una experiencia mala pero no se los deseo cuídense mucho y los quiero ver rodar miren raza lo que se están perdiendo qué chingón está aquí miren eh foto con el poncholas miren pocho voltea ánimo a ver Inge un saludo ahí saludo saludo ánimo una foto pocho una foto una foto una foto una foto anda soleado Inge anda soleado anda soleado el becerro no ha mamado dice que chingón que chingón que chingón que chingón la neta la neta raza esta madre está pasadísimo de verga miren una cascada ahí tenemos otra allá y abajo hay otra y otra cuatro cascadas en un solo tramo como de 150 metros y todas totalmente gratuitas te están cobrando 30 pesos la entrada aquí en Badondo únicamente por la limpieza y se comprende porque la gente deja un cochinero no me digan que no